¿Cómo estamos de conocimiento, Carloncho? Cultura general, que no te sorprendan en las calles. Precisamente, Manuel Romero salió con las cámaras de Juntos en Casa a hacer esta encuesta sobre preguntas capricosas. Vamos a verlo, a ver qué habrá pasado. Muy buenas tardes, amigos de Juntos en Casa. La ola de robos no tiene cuándo parar en la capital. Esta vez, el banco de sangre fue afectado con el robo de los glóbulos blancos, dejándonos solamente los glóbulos rojos. Veamos qué es lo que nos dicen los vecinos de Miraflores. Adelante, Tey. Señorita, buenos días. ¿Qué medidas cree que debería tomar el Ministerio de Salud ante el robo que ha habido en el banco de sangre? Yo creo que deberían tener un mejor control. Igual la mafia de lo que es la sangre es increíble. Señor, ¿qué medidas cree que debería tomar el Ministerio de Salud ante este último robo que ha habido en el banco de sangre? Mucha seguridad, especialmente la gente que trabaja ahí. ¿Cree que ese robo ha sido interno, ha sido de alguien de ahí? Alguien de ahí, alguien ha sido mandado por eso, ha sido ese robo. ¿Cómo va a entrar ahí? ¿Cree que eso debería tomar en cuenta el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior? No, el Ministerio de Salud. Sí, porque compete eso. ¿Qué medidas crees que debería tomar el Ministerio de Salud ante estos robos que están habiendo en el banco de sangre? Yo creo que deberían poner más policías, más seguridad, pues, ¿no? Y deberían mandar más grupos, no grupos pequeños, pues, para que haya más seguridad. Gente interna, porque parece que son los mismos trabajadores que se han llevado todos los glóbulos blancos y solo han dejado los rojos. Claro, debería haber más protección, porque verdaderamente los afectados son los estudiantes y mucha gente también que tiene mayoría de edad también. El día sábado en la madrugada han robado el banco de sangre. Se han llevado todos los glóbulos blancos, dejando solamente los rojos. ¿Cómo lo toman ustedes? Muy mal, muy mal. No puede pasar estas cosas. Tiene que haber más cuidado, ¿no? Hay gente que solamente necesita de glóbulos blancos. Solamente necesitan los blancos, pero les han dejado los rojos. ¿Qué podrían hacer estas personas ahora? Ay, tienen que controlar, bueno, tienen que estar ahí al tanto. El último robo en el banco de sangre. Se han llevado todos los glóbulos blancos, dejando solamente los rojos. ¿Quién cree que debería hacerse cargo de este robo? El control interno del hospital o del laboratorio, ¿no? Porque no sé en qué hospital habrá sido, ¿no? Es uno de los bancos de sangre, pero, o sea, de hecho saben que los glóbulos blancos son muchísimo más caros. Son carísimos. Han dejado solo los rojos. Una persona especializada para distinguir entre lo que es un glóbulo blanco y un glóbulo rojo, ¿no? Y sustraer eso, que es bastante delicado, ponerle por medio problemas en la salud integral de las personas. Por ejemplo, el robo que van al banco de sangre el último sábado, dejando solo los glóbulos rojos, también ya preocupa, ¿no? Porque parece que internamente hay alguien que sabe el precio de los glóbulos blancos y los han vendido todos. Por lo más seguro que sean los delincuentes, si ya saben, están adheridos a eso y no temen a nada. Es el costo que cuestan los glóbulos blancos. Y los delincuentes saben que eso es algo caro, por eso que se arriegan. No temen a nada. Hay alguien dentro, hasta en los mismos bancos. Tú sales del banco y el delincuente sabe cuándo está sacando. Bueno, parece que estos glóbulos blancos los mandarían a otro país, ¿no? De repente Chile. Lo que me explico es el costo. Y para ellos venderlos ya tienen contactos. Ya tienen contactos donde... ¿Quién te pide? Por eso que ellos agarran y asumen esa responsabilidad. ¿Qué opinas sobre el robo de la semana pasada del banco de sangre? Han dejado solo los glóbulos rojos y se han llevado los blancos. Entonces debe ser alguien que sabe. Claro, debe ser alguien que conoce y también debe ser algo ya premeditado. La semana pasada robaron el banco de sangre. Se llevaron todos los glóbulos blancos. Todos. ¿Qué hace? ¿Qué hace la justicia? Ya somos muchas abuelas. Somos abuelitas. ¿Qué hace? Ella dijo, ellos son los que más nos preocupan. Exacto. Porque son, o sea, llevándose los glóbulos blancos, que son los más caros justos, han dejado los rojos. Entonces... La pena en nuestro Perú, como estamos. No hay justicia. ¿Cómo va a decir que van a robar el banco? Tiene que haber, tiene que haber seguridad. O sea, o por lo menos tratar con, con como caja fuerte, ¿no? Estaba con caja fuerte, pero se han llevado toda la bóveda. Gente, disculpe, pero hay gente interna. De ahí. Es así como terminamos esta encuesta, donde vemos a la gente completamente preocupada por lo que está pasando aquí en el Perú. Este robo que está habiendo en los bancos de sangre, dejándonos sin glóbulos blancos, o en algunos casos sin glóbulos rojos. Y la población está preocupada, indignada, y nosotros seguimos informando. Juntos en casa, donde tu opinión importa un montón. Adelante, estudios. Gracias, Manuel Romero Lomacio. Me encanta tu look de doble pechuga. Qué seriedad, Mario Har. Ay, no, perdón, Manuel Romero, me confundí. Oye, se robaron el banco de sangre. No estaba bien empernado. Sí, ay, no, qué pena, ¿no? De que venía empernar lo mejor. Sí, ¿no?